Laura Bozzo causa problemas en hoy y Andrea Legarreta así reacciona ¿Así fue la polémica actuación de la conductora en Las Estrellas Bailan en Hoy? Laura Bozzo causó tremendo conflicto con su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy donde tuvo una acalorada pelea con Latin Dover, de quien no supo aceptar la crítica El ambiente entre los jueces y la conductora sigue tenso por lo que el regreso de la presentadora mañana viernes causa mucha expectativa Al inicio de la emisión de este jueves 3 de junio Andrea Legarreta dio su opinión sobre lo que ocurrió con Laura por la mala actitud que tuvo en contra de Latin Dover Sigue el pleito de Latin Dover y Laura Bozzo ¡Ay! ¡Cómo me hizo enojar ayer! ¡Qué frustración me dio! ¡Ay ya! ¡Estate! Dijo Andrea Legarreta Para concluir con el tema, Paul Stanley remató con un ¡Ay ya señora, siéntese! ¿Qué pasó ayer? Laura Bozzo regresó a la competencia de Las Estrellas Bailan en Hoy en compañía de Raúl Sandoval, quien se presentó a bailar la coreografía de La Culebra de Banda Machos En la actuación de acuerdo con los jueces se apreció una falta de coordinación y el esfuerzo de Raúl por cargar a la presentadora Al concluir, Latin Lover compartió su opinión a través de una experiencia de vida en la que destacó hubo un momento en el que aceptó que tenía que retirarse de la lucha Pero Laura no tomó bien la anécdota A pesar de que se destacó su esfuerzo, por lo que decidió arremeter en contra del juez Para variar me faltas el respeto permanentemente Y a mí no me interesa tu opinión Yo puedo llegar muy buena Pero les voy a decir algo A mí me atacas y yo contesto Expresó Laura Galilea Montijo, al igual que Latin Lover Comentó que en ningún momento se le faltó el respeto Yo voy a seguir porque a mí me vale lo que tú opines Lo que el público diga es lo que se hace Vamos a ver qué dice el público Concluyó Lolita Cortés se solidarizó con su compañero y pidió que no se desgastara en seguir gastando su energía en criticar el trabajo de Laura y Raúl De esta forma la juez de hierro pidió al público que no dejara pasar a esta pareja a la semifinal o final Porque se merecen un show de calidad Las calificaciones fueron las siguientes Andrea Legarreta con 7 Latin Lover con 5 Y Lolita Cortés con 4 Sumando 16 puntos ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios Adiós Adiós